Música Abuelo de 83 años vive en la indigencia. Vecinos de Chacra 11 le construyen una nueva casa. Vive en una casa muy precaria, sin ventanas, sin puertas, no tiene piso, no tiene servicio de baño, no tiene calefacción, era terrible como vivía el abuelo. ¿Y hace mucho tiempo que vivía él así? Y hace cuatro años, cuatro tirando a cinco. Yo fui en el 2008. ¿Usted construyó su casita abuelo? Yo solo, nadie me ha ido a hacer nada, y ahí me arruiné totalmente de la vida, de la vista. Hoy tiene 83 años, ¿a los 80 construyó su casita usted? Sí, usted sabe que esto a mí me ha caído mal, porque yo jamás he pedido nada, yo he dado, ayudé a mucha gente. Entonces, esto a mí me ha caído como un balde de agua hervida, porque nunca he pensado, no he necesitado, ni ahora no. Pero bueno, la gente se ha empujado para el lado mío, y con todo cariño le recibo, ¿qué voy a hacer? No le decís, no, no quiero que este... Vanina, ¿qué se está necesitando ahora para cumplir este sueño de construirle la casa al abuelo? Todo lo que sea materiales de construcción, en seco, montantes, soleras, durlock, mayacín, cemento, puertas y ventanas, tenemos como para darle y ayudar a medio río grande. Todo lo que sea para piso, juego de baño ya fue donado, todo lo que sirve, la chapa para techar, mercadería y ropa ya no, porque se juntó y se juntó mucho y el abuelo tiene una dieta... Específica. Sí. Así que lo que les pedimos es eso, y mano de obra.